Comenzando por el área del Mayor, de nuevo el Ayuntamiento de Ciudad Real vuelve a apostar por actividades que promueven el envejecimiento activo. De ahí que a partir del 6 de octubre comiencen las clases de yoga, natación y gimnasia tan demandadas todos los años. Habrá novedades como un grupo de zarzuela que se ha organizado y en el que ya se han inscrito más de 20 personas. No olvidar el grupo de mayores que se reúnen todos los viernes por la mañana en la biblioteca pública. Los cafés tertulias que se programan en los centros sociales, en la revista Nosotros, el foro del Mayor, el servicio de orientación jurídica, el programa de educación de adultos, los bailes de los sábados por la tarde en el centro social del barrio del Arache, más todos los seminarios gratuitos que comenzarán a impartirse a finales de este mes. Hay mayores que están solos. El que vayan a esa actividad, porque además cuando los trabajadores sociales, los educadores tienen conocimiento de esa persona, incluso las ONGs que estamos en contacto diariamente porque es como tenemos que trabajar, se les invita a esa actividad. Esa persona ya no está sola, esa persona ya queda para un café con ese grupo de mayores, se anima a ir a otras actividades. En relación al programa Familia y Convivencia, la concejal responsable de este departamento, Amparo Mesía, hablaba de la importancia de la escuela de padres, destacando que el objetivo principal es ayudar a las familias con menores a su cargo a desarrollar de forma adecuada sus funciones cuidadoras, educativas y socializadoras. Se trata de sesiones quincenales de hora y media de duración que tendrán lugar en el Centro Social de Los Ángeles. En esta misma línea también se pondrá a disposición de las familias un taller de vínculos afectivos madres e hijos en el Centro Social de Larache. Trata temas de vínculos madre-hijo, de atenciones y de cuidados al bebé, de su aseo, de también cómo se juega con ellos. Les ayudamos a que puedan atender a su hijo lo mejor posible. Y estos talleres también son de sesiones de hora y media con una periodicidad quincenal y van a comenzar el 14 de octubre en el Arache. Según explicaba Amparo Mesía, los centros sociales siempre están abiertos a la ciudadanía. Centros a los que dotan de contenido con clases de apoyo y de inglés impartidas por estudiantes de la Facultad de Educación y en colaboración con la Asociación Oretana. También en el Centro Social de La Granja y Larache, las ludotecas municipales, lunes, martes y jueves, espacios de juego donde los más pequeños desarrollan su imaginación y creatividad. La ludoteca es que desde el juego, desde lo que es el juego, pues también los chicos y chicas se divierten, pero también desarrollan su imaginación y su creatividad junto también con otros chicos y chicas. Y además se favorece mucho el desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo social. La Consejería de Servicios Sociales, Familia y Mayor, también trabaja en el desarrollo de actividades socioeducativas para personas adultas con un itinerario de inclusión muy específico. Para ello, se ha solicitado a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales un proyecto de integración social para atender a personas de otras etnias que residan en la capital.